Amén, Dios va a ser mi pastor, nada me faltará, Dios va a ser mi pastor, nada me faltará. El cuida de las aves, la Biblia dice así, Dios va a ser mi pastor, nada me faltará. Nunca, nunca, Cristo me ha dejado, nunca, nunca, Cristo me ha cantado. En la noche oscura, Dios me ha dejado, nunca, Jesucristo me desamparará. Nunca, nunca, Cristo me ha dejado, nunca, nunca, Cristo me ha faltado. En la noche oscura, Dios me ha dejado, nunca, Cristo me ha dejado, nunca, Dios va a ser mi pastor, nada me faltará. Dios va a ser mi pastor, nada me faltará. El cuida de las aves, la Biblia dice así, Dios va a ser mi pastor, nada me faltará. Nunca, 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 Cristo me ha dejado, nunca, 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 Cristo me ha faltado. En la noche oscura, Dios me ha dejado, nunca, nunca, Jesucristo me ha faltado. En la noche oscura, Dios me ha dejado, nunca, Jesucristo me ha dejado, nunca, Jesucristo me ha dejado. Dios va a ser mi pastor, nunca, 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 Jesucristo me ha dejado, nunca, nunca, Jesucristo me ha faltado. En la noche oscura, Dios me ha dejado, nunca, Jesucristo me ha faltado. Jesucristo me ha faltado. Dice la nota, les comunico mi inasistencia el día miércoles al culto, pues tuve que llevar al pequeñito que cuido la aposta, pues metió el pie en el palo de la silla, rompiéndose debajo del mentón. Tres puntos, tres puntos. Esa es la hermana Keralia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Van confiando en Él. Es un hecho que el Señor los va a guardar de todo peligro y de todo mal. Y su madre está orando por ellos, son su promesa, son su heredad. Entonces Dios, es que rico en misericordia, se va a hacer cargo de esos muchachos, que son mis sobrinos. Dios los bendiga, Dios los guarde de todo peligro. Si usted trajo una necesidad y no alcanzó a escribir una nota, póngase de pie. Y nos rendimos ante el Señor poniendo nuestros brazos en alto, en señal de rendición. La señal universal. Nos rendimos. Para que hagas lo que quieras con nosotros, Señor. El que vino enfermo, afligido por luchas, batallas, problemas de cualquier índole. Viene confiando y creyendo que para el Señor nada es imposible. Señor amado, oramos por este pequeñito, al que cuida nuestra hermana Keralia, que se ha roto, Señor, bajo su mentón. Queremos que Tú lo bendiga, bondadoso Señor, que lo sanes para Tu gloria. Tú eres el gran sanador, Señor. Los médicos pueden cortar, pueden coser, pero Tú eres el que sana las heridas. Tú eres el que sana las enfermedades y las heridas y todo. Entonces, encomendamos a este pequeño niño en Tus manos, bondadoso Señor. Y oramos por estos hijos de nuestra hermana que van de viaje. Señor, se estuvo guardando sus vehículos y guardando sus vidas de todo peligro, de todo mal. Nuestra hermana Keralia se mantiene confiando en Ti, Señor. Señor, Señor amado, orando por ellos para que Tú les proteja. Como Job, también oraba por sus hijos, quizás ellos habrán pecado, decía. Y oraba y los mantenía en oración y hacía un holocausto por ellos. Señor amado, lo mismo hacemos nosotros por nuestros hijos que se han apartado de Ti. Queriendo, Señor, que Tú tengas misericordia de cada uno de ellos. Donde quiera que vayan, el ángel tenga misericordia de ellos y los guarde. Y hemos tenido testimonios grandes aquí que Tú has guardado a los hijos que están allá. Como el hijo pródigo en el mundo. Tú los has protegido, Señor. Señor, aunque ellos andan fuera, fuera de la palabra, fuera del amparo de Tu palabra. Pero Tú siempre tienes misericordia, Señor. Porque ellos son nuestra heredad. Gracias te damos, Señor amado. Levantamos nuestros brazos al cielo, Señor. Declarando que somos un pueblo muy necesitado. En todo aspecto de nuestra vida, Señor. Señor, en todo frente de nuestra vida, tenemos necesidad de Ti. Ya sea en la carne, en el espíritu, en el alma, donde quiera. Estamos necesitándote cada día más, Señor. A cada instante más. La vida se pone cada vez más difícil. El mundo entrando en una gran confusión, cayéndose a pedazos. Y ahí en medio de esto estamos nosotros, Tus hijos, Señor. Están en el mundo, pero no son del mundo, dijiste Tú. Guárdalos del mundo. Señor, y nosotros confiamos que Tú nos vas a guardar. Que Tú cada día, en Tu misericordia, nos protege, nos guardas. Nos sanas para Tu gloria. Nos ayudas a pasar la prueba, la batalla, la lucha. Señor, Tu bondad no tiene límites. Nosotros creemos en Ti, confiamos en Ti. Gracias, te damos, bondadoso Señor. Cada hermano abre su corazón ante Tu presencia, declarándote su necesidad. Y confiando, confiando con todo lo que tiene, con toda la fe que Tú les has dado, que se irá mejor de este lugar. Si llegó enfermo, se va a ir sano. Si viene batallado, se va a ir libre. Tú cortarás toda cadena, toda cosa que lo ata. Toda batalla, toda lucha, toda tribulación. Tú le ayudarás a pasarla, Señor. Tú eres quien nos ayuda a pasar las nubes borrascosas, hasta permitirnos ver el sol de justicia, alumbrando nuestras vidas. Eso es lo que nosotros creemos, bondadoso Salvador. Gracias, te damos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén. Gloria a Dios, Señor, oramos para entrar en Tu Palabra. Señor amado, queremos que tomes el completo dominio de cada uno de nosotros. Ayúdame a mí, Señor, dame de Tu gracia, que Tu Espíritu Santo tome el gobierno de mi vida, para poder hablar estas pequeñas palabras que Tú me has permitido, Señor, escudriñar y traerlas a Tu pueblo. Tu pueblo no viene a escucharme a mí, viene a escuchar Tu Palabra, Señor. Vienen a buscar alimento directo del cielo, vienen buscando esa agua que salta para vida eterna. Ese es Tu pueblo, Señor, un pueblo que cree toda Tu Palabra, un pueblo que te necesita, y no viene mirando al hombre, sino que viene deseando más de Ti. Señor, háblanos que la simiente de vida caiga en buena tierra en esta tarde. Amén. Señor, que nadie se ofenda por Tu Palabra, sino que salgamos revestidos de Tu gracia, diciendo que estamos contentos como los caminantes de Emaús, que se posaron al escucharte a Ti, Señor. Gracias te damos, Señor amado, en el nombre de Jesucristo nuestro amado, salvador y redentor. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces vamos a abrir su palabra. Mateo 10. Amén. Leodía 22 Leemos en el nombre del Señor Jesucristo Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre Más ser que persevera hasta el fin, éste será salvo Amén. Mateo 15 21-28 Del 21-28 Saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón Ya que una mujer cananea que había salido de aquella región Clamaba diciéndole Señor, hijo de David, ten misericordia de mí Mi hija es gravemente atormentada por un demonio Pero Jesús no le respondió palabra Entonces acercándose a sus discípulos le rogaron diciendo Despídela, pues da voces tras nosotros Y respondiendo dijo No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel Entonces ella vino y se postró ante él diciendo Señor, socórreme Respondiendo él dijo No está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos Y ella dijo Sí, señor Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos Entonces respondiendo Jesús dijo Oh mujer, grande es tu fe Hágase contigo como quieres Y su hija fue sanada desde aquella hora Gloria a Dios Gracias te damos bondadoso Padre Hemos leído tu palabra Señor Y tu palabra es viva y eficaz Tu palabra tiene el poder de entrar a cada uno de nosotros Y cambiar nuestras vidas Señor Y discernirnos Y corregirnos y bendecirnos Señor, tú eres la palabra Y tu palabra es una semilla Es una simiente que un sembrador salió a sembrar Y cayó en distintos tipos de tierra Pero nosotros esta tarde queremos que caiga en buena tierra Allí es nuestra alma Señor Una tierra que viene aparejada para recibir tu palabra Y queremos que tu palabra sea fructífera Señor Que produzca ciento por uno en cada uno de nosotros Ese es nuestro deseo bondadoso Señor Lo rogamos humildemente en el nombre de Jesús Nuestro Señor y Salvador Amén, amén Gloria a Dios Que los tomen asiento mis hermanos Gloria a Dios Hemos leído su palabra Estamos contentos Estamos agradecidos del Señor Usted sabe el día miércoles 25 Vino nuestro precioso hermano Jorge Emil Y él nos venía contando un testimonio De donde venía él desde Brasil En unos grupos, reuniones de jóvenes Y que había estado hablando con ellos Cuando nos saludó, ¿se acuerda? Unos minutitos de saludos Entonces nos decía que El tema suyo allá en el campamento en Brasil Donde había estado con 1500 jóvenes Más o menos Había sido perseverante Y yo Yo no sabía que me tocaba predicar este día Yo estaba sentado allí Y cuando escuché la palabra perseverante Eso a mí me Me gustó la palabra Dije quizá Uno cuando ya comienzan a mandarlo a predicar Tiene que andar atento A todo Nunca sabe Cuando lo van a mandar Siempre tienen que estar preparados Yo por ejemplo El día domingo vengo Salgo de mi casa orando Estoy orando el sábado Temprano Leyendo Salgo de mi casa orando Y sabiendo que voy a coordinar Pero yo no sé Qué es lo que pueda sucederle a su siervo Qué cosa Él pueda decir Vaya usted Y tome el control Haga el servicio Entonces viene que venir preparado Entonces este varón Nuestro precioso hermano Habló perseverante Y esa palabra Me cautivó Perseverante Que yo Voy a averiguarla Y a futuro Quizá hablemos de ella Y el domingo supe Que me tocaba hoy Estar aquí Delante de ustedes Y decía Nuestro hermano Es mí Es una palabra Que tenemos que meter Dentro de nosotros Perseverante Quizá usted se lo olvidó Yo lo revisé Ahí en la página Y fui Anotando lo que él dijo Fue poquito lo que él dijo Debe meterse Dentro de nosotros Esa palabra Porque estamos llegando A tiempos peligrosos Porque se sale De la palabra La gente Por cualquier cosa Cualquier cosa En este tiempo Usted lo escandaliza O sale alguien Con una idea extraña Y hay gente Que sale A la siga De aquel Que salió Con una idea Media extrafalaria Y allá va Con su público Y se va Aquí ha sucedido Usted lo sabe Hace poco Y por cualquier cosa La gente Se aparta Y la mayoría Persigue y aborrece A los hijos de Dios También decía El mundo Los religiosos Aborrecen A los hijos de Dios Pero el que persevera De verdad Decía No cuando le da la gana O cuando le conviene O cuando no hace calor O no hay frío Porque hay gente Que así persevera Cuando le da la gana Cuando no hace calor Cuando no hay frío Entonces ahí Voy a ver si voy Lo voy a pensar ¿Vas a ir Lucho A reunión hoy? No sé todavía Son las 6 de la tarde El día miércoles Y el hermano Luis Todavía no sabe Si va a venir a reunión O no Pudiendo venir Voy a pensarlo Es Ese Ese no es uno Que persevera De verdad ¿No es cierto? Vamos chequeando La palabra Perseverar Lo que significa Entonces no es uno Cuando le da la gana Cuando le conviene O cuando no hace calor O no hace frío Pero perseverar Perseverar En su nombre Usted persevera En el nombre De Jesucristo A él viene a adorar A usted este lugar Al que dio su vida Por usted y por mí Miren usted Que tremendo privilegio Tenemos Cada uno de nosotros Poder entrar por estas puertas A adorar Al que creó todo Y igual sabiendo Que él está aquí En nuestro medio Entonces ¿Cómo tenemos Que venir nosotros Orando y tirando De Dios? Ya antes de salir De nuestra casa Comienza nuestra adoración En aquellos que son Genuinos Perseveradores Y viene tirando El Señor No viene peleando En el vehículo No viene echando A niñal Al chofer Viene en el espíritu Queriendo entrar Por estas puertas Para entrar En el espíritu Y que Dios lo bendiga Porque eres un perseverador Y nosotros Perseveramos En su nombre Decía él Y decía En el libro de los hechos La gente no se molestaba Por la sanidad Ni nada De eso Sino que Por emplear El nombre del Señor Hechos 3 y 4 Hablan de eso Cuando los discípulos Pedro y otros Fueron al Al templo De la hermosa Y sanaron A un cojo El Señor Los sanó A través de ellos Los tomaron Y se los llevaron A un prisionero Y le prohibían Hablar Ellos no estaban Preocupados Decía el hermano Jorge Por causa De que hubieran Sanado a ese hombre Era porque Hablaban en ese nombre El nombre Lo escandalizaba A ellos Odiaban ese nombre Y nosotros Perseveramos En ese nombre En el nombre De Jesucristo Y ahí en el libro Habla eso Si usted quiere Lo lee en su casa Después En esos 3 capítulos Habla toda esa historia Y los amenazaron Que si seguían Hablando en su nombre Los iban a castigar Y no creo yo Que el castigo Haya sido muy Muy liviano Esa gente era mala Ahora nosotros No le llegamos Ni a los tobillos En la maldad A esas personas En el nombre De Jesús Hagan lo que hagan Pero no digan Ese nombre Les decían Y acá en el final Decía Se está haciendo igual Quieren meter En el nombre Del Señor Jesucristo Por allá lejos Decía Sacarlo Entonces Él decía El Padre Hijo Y Espíritu Santo No fueron a la cruz A morir por usted Y por mí El Señor Jesucristo Fue a morir Por nosotros Y a eso A lo que le teme El religioso O el incrédulo Allá afuera A ese nombre Pero Jesucristo Que murió Por nosotros En el Calvario Haciendo un resumen De lo que él dijo Él fue el sacrificio Y por eso Perseveramos En su nombre Y perseverar Es algo que todo Es algo De todos los días El creyente Persevera Todos los días Permanece creyendo Eso es perseverar Permanecer creyendo Luego vamos a ver Lo que significa Perseverar Es algo de todos los días Y que nos toca a todos Nos involucra A todos los creyentes Y en todo lugar del mundo Hay personas Perseverando en su nombre Ahora vamos caminando A resurrección Luego A rapto Decía después Todo lo que estorbe En nuestra vida Para llegar a resurrección Aparte lo de usted En su perseverar En nuestro perseverar Tenemos que ir sacando Todo lo que está Estorbando en nosotros Para poder llegar A esa resurrección Aparte lo de usted En otro lugar En uno de estos mensajes Que son Yo en mi casa tenía Cinco mensajes distintos Que hablan de Perseverar Tres se llamaban Perseverante Otros se llamaban Perseverancia Hablan lo mismo El hermano los toma Para animar A las personas En los cultos De sanidad divina Entonces van hablando Y va él colocando Ejemplos De personas Que eran realmente Perseverantes Entonces vamos caminando A resurrección Luego al rapto Todo lo que estorbe En nuestra vida Para llegar a resurrección Aparte lo de usted Y él decía todo Si usted quiere más De Dios Entonces usted decía Hágale lugar a Dios Dentro de su corazón Dentro de su vida Hágale lugar a Dios Para que Dios Se meta dentro de usted Si usted no le hace Lugar a Dios Él lo va a estar Mirando de lejos No más Y lo deja Deje lo que lo siga haciendo Pero él quiere Que usted le haga lugar Para meterse ahí Y como otras veces Se ha dicho Él no llega Pegándole punta a pie A la puerta de su corazón Para entrar Él es un caballero Él está afuera Yo estoy a la puerta Y llamo Y para más remate La chapa Lo que abre la puerta Está por dentro Es podría abrir Si estuviera por fuera No, está por dentro Entonces somos nosotros Los que tenemos que abrirle La puerta del corazón Entonces saque todo Lo que estorba Para que él pueda entrar Lo importante Es llegar a la resurrección Y de allí al rato Automáticamente Y ahí remataba él Con ese pensamiento De perseverante Hermoso pensamiento Hermoso saludo Ese fue el saludo Que nos hizo Nuestro precioso hermano Ahora yo tengo aquí Anotado lo que significa Perseverar Perseverante Para que vayamos entendiendo Lo que es perseverar Porque si no lo sabemos El significado Cómo pudiéramos hacerlo ¿Cierto? Perseverante Que persevera Perseverar Mantenerse firme Y constante En un propósito Permanecer O durar mucho Eso es perseverar Permanecer En la fe Permanecer creyendo El que persevere Hasta el fin Dice la escritura Este será Salvo ¿Cierto? ¿Cierto? Perseverancia Firmeza Y constancia En la ejecución De los propósitos Y en las resoluciones Del ánimo Firmeza y constancia En la ejecución De los propósitos Y en las resoluciones Del ánimo Usted está resuelto En su ánimo A sacar adelante Su fe Lo que usted ha creído Usted tiene una Está resuelto Hacerlo Nada Nada Le va a impedir A usted Como creyente Llegar al final De su fe Del camino Porque usted está resuelto Repetimos Firmeza y constancia En la ejecución De los propósitos Y en las resoluciones Del ánimo O sea Está animado Y resuelto A hacerlo Duración permanente Y continua De una cosa O sea Permanentemente Usted está perseverando Y continúa Perseverando Y continúa Y continúa Y continúa Hasta que Él venga por usted Eso es perseverar Y perseverar También Hay un sustant Hay un Un sinónimo Persistir Mantenerse firme Y constante En una cosa Durar por largo tiempo Mire usted Como va Uniéndose todo En perseverar Persistencia Insistencia Constancia En el intento O ejecución De una cosa Persistencia Insistencia Constancia En el intento O ejecución De una cosa Entonces ya sabemos Lo que es perseverar Es permanecer Es mantenerse firme En nuestra fe Y nosotros tenemos fe Porque no se ha sido Dado de parte De Dios Y hay personas Que lo saben Que tienen esa revelación En su corazón Que han sido Llamados por el Señor Y usted Y usted los ve Perseverando Como debe ser No es necesario Que los mimen Que los vayan a buscar Que los pasen llamando No, ellos saben Que tienen que entrar Por esta puerta Saben como debe ser Su comportamiento Su manera Su forma De llegar a este lugar Lo saben Porque son perseverantes Son creyentes Genuinos Ellos tienen algo En su corazón Que los mueve Algo que se mueve Desde adentro Hacia afuera Y cuando llegue El día miércoles Temprano Ya saben En la mañana Hoy toca culto Entonces no voy a andar Peleando con mi esposa No voy a andar Peleando con los hijos Ni con el almacenero Ni con nadie Hoy me voy a aparejar Voy a andar En el espíritu Cantando coritos Alabanza Leyendo Orando Porque más rato Tipo 5 de la tarde Tengo que comenzar A darme ánimo Para llegar allá A adorar al rey de reyes Al señor de señores Y hay algunos Que si lo hacen De esa manera Esos son perseverantes Pero hay otro Tristemente Y eso se ve desde aquí Quizá usted no lo vea Pero yo desde aquí Su siervo también Lo ve desde aquí Que No tienen una manera Genuina y buena De perseverar Sino que al contrario Como que están Perseverando al revés O sea Perseverando Y haciendo fuerza Para irse para otro lado No para llegar a resurrección Y luego al rapto Sino que como Para quedarse por ahí Entre medio Usted sabe Donde nos podríamos quedar Por ahí entre medio Si no somos perseverantes Si no perseveramos A este fin Entonces llegan A la hora que se les antoja No saben el orden No conocen el horario Y aunque lo conozcan No les interesa Así de simple Liza y llanamente No les interesa Que los demás Se afanen en llegar Que los demás vengan Y se esfuercen Y que quieran estar unánime Sino que a ellos les da Ni frío ni calor Y me gozaba estos días Viendo a un pastor De aquí de Santiago Que tiene una gran congregación Y él estaba predicando Un mensaje Y como usted sabe El señor Usted puede estar hablando Un tema Y el señor Si él quiere Lo saca hacia otro lado Para hablarle algo A alguien Y para corregir O para bendecir O para lo que sea Pero siempre con un propósito Y este varón Comenzó Y entró en un lugar Y yo me reía Porque le salió muy bueno Comenzó a hablar De que el señor Tenía un orden Y que el señor Cuando había Su siervo El profeta Dedicado El tabernáculo Branjan En cierta ocasión El señor le dijo Cómo era la manera De llegar A ese lugar Sus hijos Tenían que llegar De cierta manera Entonces Él comenzó Y se fue por esa orilla Y decía Usted tiene que llegar Antes que esas puertas Se abran Así dice o no Si Dios está En su corazón Usted Se esforzará A llegar Antes que esas puertas Se abran Bueno Se entiende Que pudiendo Porque si usted está Trabajando Por allá En Chicureo Y se va a demorar Dos horas En llegar aquí Y además Se encuentra Con un taco Y todo eso Dios conoce Su corazón Sabe que usted Está tratando De hacerlo Pero no puede Pero viene intentándolo Viene haciendo Un esfuerzo Pero El señor Dejó establecido Eso A su siervo Antes que esas puertas Se abran Los que tienen A Dios En su corazón Amén Amén Entonces Esto es lo que Me produjo risa Porque el hermano Dijo Yo estaba En mi oficina Mirando por la ventana Y aquí cantaban Dijo Los coristas Y le dieron Dos vueltas A la alabanza Y yo estaba Mirando Dijo Y allá venía El hermano De la parcela Del frente Con las patas Apuraron Apuraron el tranco Eso dijo 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 Es hacer Un canuto Así Con esas palabras Eso es ser Canuto Dijo Eso no Es ser cristiano Y yo le encontré Toda la razón Y usted sabe Lo que es un canuto Malamente Le dicen A los creyentes Canuto Pero canuto Es algo Que está vacío Por dentro Una cosa Que usted puede Meter bulla Donde vienen Enrollados los hilos Un canuto De hilo Se lo tira A los niños Usted Como está hueco Los niños Meten bulla Lo usan De cornet Y a los creyentes Los Católicos Creo que fueron En su tiempo Le colocaron Canuto Un nombre Mal puesto Pero Uno que se Diga creyente Y que actúe De esa manera Es decir Es un canuto A qué clase De canutismo Es el chavo Dijo Y siguió A mí me gustó Que siguió Y yo veo aquí Cuando me toca aquí Como soy sapo O sea No es que usted Sea sapo Sino que como está viendo Está desde aquí mirando Para eso son los ojos Está mirando Entonces ve El hermano Llega a las diez y media Abrimos Yo subo A las nueve y media Y el hermano Entrando A las diez y media Otro poquito Cerca de las once Y sabe usted una cosa Lo más delicado Y triste Llegan riéndose Riéndose De su condición Y este varón decía Aquí tenemos Cien vehículos En esta congregación Y los cien Llegan atrasados Dijo Ninguno llega Como un profeta Dijo Antes que esas puertas Se abran Entonces ahí Se las dio Vienda Y tiene que haber Mirado alguna cara De los que estaban En el público Que se tienen Caer enojados Y no se enoje Conmigo Dijo Si a mí me pagan Para eso Yo soy su pastor Y tengo la obligación De decírselo Les dijo ¿Se da cuenta usted? A mí me gustó eso Porque de verdad Él es pastor Y se los dijo Yo soy su hermano diácono Y también creo que tengo algo De Como lo veo De decírselo Y porque aquí el tema sale En cuanto a la palabra Perseverante Díganme usted Si esa persona Que está acostumbrada A llegar Cuando se le antoja Primer punto Y a la hora Que se le antoja Entra en el calificativo De perseverante Dígalo A ver No entra ¿Sabe lo que viene Esa persona? Porque es una costumbre Viene echar a perder El culto Yo me quedaría En la casa ¿Sabe? Si estoy batallado En ese sentido Tengo esa costumbre Mala Malísima Yo me quedaría En mi casa Y luego Cuando se me quite La Cuando se me quite Esa torpeza Esa Cuando se aparten Esos espíritus Seductores Venría aquí Y les pediría Perdón hermano Mire yo he estado Haciendo esta cosa Me he estado comportando mal Pero hacerlo Como agua pasto Que todos los días Vamos a estar tomándonos eso Eso ya Ese roto está perseverando Pero para irse A otro lugar Y son familias También Son individuos Y son familias Completas Que lo hacen muchas veces Entonces me gustó Lo que ese pastor dijo Me gozaba Ustedes no vienen A adorarme a mi Dijo Si ustedes vienen A adorar al Señor Jesucristo Y me vienen O de hacerlo Como un profeta dijo Y hacerlo Como él lo dijo Entonces yo no sé Si usted le encuentra Razón a eso Amén Amén Belten Gloria a Dios Dice su siervo En uno de estos cinco mensajes Que yo tengo Que se llaman igual Y que son predicados En distintas fechas Ustedes deben estar Completamente persuadidos Y ser persistentes Entonces ustedes Son perseverantes Usted está persuadido Que usted es creyente Usted lo sabe Tiene una revelación Dentro de su corazón Amén Entonces Ahí usted es persistente Sabe lo que es Y como lo sabe Entonces usted Aprete el paso Porque usted sabe Que lo malo viene Para la iglesia Viene algo glorioso Para el mundo Viene algo malo Amén Y para los chancaqueados También Entonces a nosotros Nos conviene ser Perseverantes Persistentes Entonces ustedes Son perseverantes Es una buena palabra Me gusta Yo estoy muy Encariñado De esa palabra Magnífica Dice ¿Qué le parece a usted? Perseverante Y yo pienso que Esa es la actitud Que todos los cristianos Deberían tener Todo el tiempo ¿Lo cree usted? Todos los cristianos Deberían tener Esa actitud Todo el tiempo Ser Perseverante Entonces yo Cuando escuché Esa palabra Me Me cayó aquí Y dije yo Vamos a ver ¿Qué hacemos con ello? Y precisamente Me tocó a mí Ahora estar aquí Y yo se la traigo Con la ayuda del Señor Gloria a Dios Y aquí él habla De muchas personas En estos mensajes Que sí fueron Perseverantes Noé Moisés David Sansón Juan Bautista La mujer sirofenicia Que leímos recién Raab Y esta damita Viuda Que iba donde El juez injusto ¿Se acuerda usted? Hazme justicia Hazme justicia No se cabrió jamás Ella fue Sabiendo que el hombre Era un juez injusto Y él sabía ello No temía a Dios Ni a hombre Dice la escritura Aleluya Pero ella Perseveró 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 Y él me dijo No vaya a ser Que esta me agote la paciencia Le voy a hacer justicia Y dice el Señor Y pregunta después ¿No hará justicia El Señor A aquellos que claman Día y noche? ¿Ve usted? Eso es ser perseverante Entonces nos vamos Con Noé Dice el siervo Noé Fue perseverante Noé vivió Le tocó Él halló gracia En los ojos de Dios Y le tocó Vivir en una época En una edad muy científica Una edad muy mala Como esta edad Científica y mala Y el hombre Se pone arrogante Porque él lo sabe todo Y malo Todos sabemos Que el mundo Está malo Amén Entonces él Halló gracia En los ojos de Dios Y Dios Le habló Y le dijo Que hiciera el arca Porque de esa manera Él iba a salvar A algunos Y él no Descreyó a Dios Él escuchó La voz de Dios Y Se puso mano A la obra O sea Comenzó a perseverar En la orden Que le había sido dada Como ustedes Dios lo llamó ¿Algunos saben Que Dios lo llamó? Otro al parecer No todavía Pero quizá Ojalá sepan Un día Y les sea revelado Que Dios los llamó Cuando tengan esa revelación En el corazón Van a ser más perseverantes Pero allá Noé Escuchó Creyó Y puso manos a la obra Tomó el martillo Los cerruchos Los clavos Y se fue Y vamos Y predicó 120 años Mientras construía el arca Él estuvo ahí Perseverando 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 Y la escritura No dice que él Se haya cabreado De hacerlo Que él haya desistido Que él desobedeció a Dios En las medidas En nada Dice que él fue Perseverante Así lo dice su siervo Y no le importaban Las burlas Nada Se mantuvo Obedeciendo a Dios Y es lo que deberíamos hacer Cada uno de nosotros Y me voy a ir apurando más Yo tengo un problema Con la hora A mí la hora No me interesa De verdad Cuando llego acá No me interesa Sea temprano Llego temprano A hacer ciertas cosas acá A preparar el lugar Para que ustedes entren Y Tampoco me interesa La hora Que el Señor Me quiera echar para la casa No me interesa Entonces Tampoco me interesa Estar parado Aquí al frente Parado Está una hora Dos horas parado No importa No me interesa Y hay personas Que se enojan Porque los tienen parados 15 minutos cantando Y me lo han dicho Usted es un abusivo ¿Y por qué hermano? ¿Cómo se le ocurre Tener unos 15 minutos Parado cantando? Pero si nadie le exige A usted que esté parado Siéntese Mi hermano Si está cansado Siéntese y cante Sentado Si el Señor Conoce su corazón Ahora si no quiere Estar parado Porque estoy yo Aquí al frente Y quiere hacerme Una morisqueta Para que yo lo mire No me interesa eso Yo no lo vengo A servir a usted Vengo a servir al Señor Yo conocí un hombre De aquí Que venía Se paraba acá al frente Y le hacía morisqueta Al coordinador Que había antes que yo Y le hacía ver Que él estaba Desagradado con él Y si usted buscara Nueve años atrás Las coordinaciones De aquellos años Vería a ese varón Haciéndole morisqueta Al El hombre Llegaba A pelar Levante los brazos Diga Gloria a Dios Salud Para hacer sentir mal Al hombre Que está por delante Y quizás Cuántos Aquí también Llegan tarde Ya como Y hayéndose En el devocional Con el afán De decirle a uno Un subliminal A ti no te queremos Ahí nosotros Pero eso no es Negocio de ustedes Este negocio Del Señor La iglesia del Señor No se mueve Por amistades Ni por comparastro La iglesia del Señor Se mueve a través De los oficios Eso es lo que yo creo En mi corazón Como ustedes Siempre yo se lo he dicho Nunca quise estar aquí Por delante Siempre fui un cobarde Y siempre arranqué Pero un día Dios me dijo Que debía ser obediente Y yo Ahí comencé a obedecer Yo nunca he sido obediente De hecho Ahora comencé a obedecer Desde un tiempo hasta acá Pero yo nunca fui obediente Con mis padres No Y a mí me tenían que dar Para que yo obedeciera Era un soberbio De primera línea Pero acá Dios A usted lo va cambiando A medida que va perseverando Dios lo va cambiando Lo va moldeando Y llevándolo A la palabra ¿No es cierto? Entonces ese es el punto Ustedes llegan acá A adorar al Señor No vienen a mirarme a mí No vienen a mirar al pastor No vienen a mirar Al que esté por delante Ustedes vienen preparados En su corazón Tirando de Dios Con una necesidad tremenda En su corazón Para que el Señor le hable Y la palabra de Dios Nos va a cambiar a nosotros Nos va a llevar a perfección Si no nos cambia la palabra Dijo un hombre aquí No nos cambia nada Nadie nos puede cambiar Ni nosotros mismos Podemos cambiar Y a veces queremos cambiar A nuestras esposas A nuestros hijos No Eso no Nunca lo vamos a lograr Entonces tenemos que ser Como Noé Y Noé lo hable Deseó al Señor Y se mantuvo allí Perseverando Y al final Señor hizo su voluntad Y lo usó a él Para que construyera el arca A él y a sus hijos A su familia Y ellos fueron ocho Los que salvaron De ese diluvio Por causa de su perseverancia Luego tiene él a Moisés Moisés dice un hombre Que se crió En el palacio De Egipto Hijo de la hija de Faraón Y él recibió Y él recibió Una tremenda educación En ese lugar Y él fue un gran guerrero Un general quizás O puede haber sido Un gran científico Dice su siervo Yo no quiero leerle Porque son largos los ejemplos Entonces yo estoy resumiendo Por causa del Del reloj De eso estaba hablando recién Se me ha ido la onda A mí Yo lo tengo La experiencia Como para manejar El tiempo Y eso quiero que usted lo sepa Entonces a veces si me paso No es que yo quiera estar aquí Más tiempo De lo que los demás Pueden estar Sino que es porque Yo no sé manejar eso No tengo esa experiencia Quizás con el tiempo Si es que Dios me sigue usando Puede que aprenda Su siervo nunca Él nunca manejó el tiempo ¿Se acuerdan de eso? Su hijo le decía Papá trata de Predicar unos 40 minutos No Él siempre se pasaba Él estaba pendiente De lo que Dios hacía en él Y lo que Dios quería Entregarle a la población Al pueblo Aquellos que vinieron con hambre Quienes que vino con hambre Y Dios quiere decirle algo Y no Yo vengo y corto aquí Llegó el tiempo Nos vamos Pero el hermano venía con hambre Y está tirando de Dios Y Dios quiere decirle algo Nos vamos Así no se mueve Dios Entonces cuando venimos aquí Según yo Esto es según yo No es que el ministro lo diga Según yo Nosotros deberíamos venir Sabiendo que hay un horario de entrada Pero Si también se lo he escuchado Su siervo No hay un horario de salida En esa expectativa Tenemos que llegar Entonces usted tiene algo que hacer Y está aquí Y está pendiente de eso Y me tengo que ir a tal hora Y esta cosa El señor conoce su corazón Él sabe que no es un engaño En usted Que usted tiene que hacer algo Entonces usted Respetosamente arregla sus cosas Y se va Ora en silencio Y parte Porque la micro ya es la última Y usted tiene que irse Pero el señor sabe eso Y Dios lo consiente Y la va a seguir acompañando Hacia su casa Y todo Pero distinto sería Si usted dice Ah esta cuestión Ya se está alargando mucho Me voy Porque yo en la casa Tengo otra atracción Hay otra atracción En el monte Que va a llegar tarde Y creo que va a comenzar Josué Y yo si No voy a alcanzar a verlo ¿Usted cree que a Dios Se le va a pasar por alto eso? A él no se le pasa por alto Nada Él sabe todo Desde el principio Entonces tenemos que venir así En esa expectativa Sabemos que entramos Un cuarto para las siete Yo ahorro ahí Cuando estoy aquí Un cuarto para las siete Diez para las siete Y para que usted tenga Más tiempo para orar El que viene necesitado Viene a orar Entonces tiene En vez de tener media hora Ya puede tener Cuarenta y cinco minutos Cuarenta minutos Y se derrama En la presencia del Señor Y Dios lo está escuchando Dios lo está oyendo Amén Y él sabe en qué espíritu viene Amén Pero de irnos De que nos estemos relojeando Usted sabe por mano Me ha sido un hombre Anciano Que yo soy tan bueno Para el reloj Yo todo lo hago así Por el horario El horario El horario Pero Dios no tiene horario Amén Si él es eterno Amén Amén Y que él entrara aquí Bajara Y nos tumbara Todos en el suelo Hiciera algo Que estamos buscando Muchos Hace mucho tiempo Y si no estuviera Toda la noche Llorando aquí en el piso Moqueando ahí Las lágrimas Mojando la alfombra Y los mocos Y todo ¿Qué haría usted? ¿Se levantaría de ahí usted? Que ha estado toda la vida Pidiendo Queriendo que él viva Dentro de su corazón Se levantaría Algunos sábados Y diría No, yo me voy Porque yo en la casa Tengo algo que hacer Tengo una visita Yo, a mí no me levanta Nadie de ahí Mi hermano Amén 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 Así tenemos que ser nosotros Amén Amén Eso es ser perseverante Eso es venir confiando en él Amén Amén Que es lo que él va a hacer O sea, a él no le interesa Que el que esté aquí Quizá algunos escucharon El domingo Va a estar el hermano William Ah, ya Y quizá no vinieron por eso Pero eso no se le pasa Por alto al Señor Amén Amén El domingo Va a estar el hermano Vicente Ya Arreglemos los monos Que vámonos el jueves Para afuera Porque esta cuestión Ya se puso ¿Ve usted? Esa persona No está perseverando De una manera correcta Amén Está en la mente Todo lo que hace Lo hace en su mente Este carnal Pero si fue un perseverante Como aquí dice A él no le interesa Ahora Quien está aquí Amén 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 Porque él viene pidiendo Amén Él viene creyendo en Dios Amén Él viene creyendo Que el Señor está aquí Amén Amén El Señor Creador de todas las cosas Está aquí En nuestro medio Él lo dijo Amén Que si usted viene con ese Deseo en su corazón Esa desesperación De que Dios A usted En este día El día Señor Yo lo creo Este es el día Usted viene en esa expectativa Dios puede honrar esa fe Amén 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 Yo lo creo con todo mi corazón Amén Él la puede honrar Amén Amén Entonces Moisés fue un perseverante Y entonces Moisés Que se crió allá Un día Él supo Que él podía ser Su mamá Jocabed Y Amram Su padre Le han dicho Aquí tiene que haber un libertador Se tiene que levantar Uno de estos días Y nosotros estamos creyendo Que eres tú Entonces con todo su conocimiento militar O su ciencia Dice su siervo Un día pensó hacerlo A su manera Y fue Y vio que un egipcio Estaba usando con un Con un Israelita Y él fue y lo mató A la manera humana Y entonces Después al otro día Fue y se metió En un problema Que había entre los israelitas Y dijo ¿Por qué te metes tú? Le dijo Que quieren matarnos Como mataste a él Entonces Llegó a oído de Faraón Dice La historia bíblica Entonces tuvo que Arrancar de allí Ya tenía cerca de 40 años Y se fue al desierto Arrancando Y Faraón Lo quería matar Lo que habla De que Faraón Como que no lo quería mucho Aunque estaba En la casa de él Por la actitud Que usted lee ahí Es como que No lo quería mucho Porque le vengan a decir Moisés mató A un egipcio Si yo hubiera querido Lo hubiera amado A Moisés Como un nieto Hijo de mi hija Yo le hubiera dicho Venga Cuénteme ¿Qué sucedió? No El Faraón dijo Yo los voy a matar Entonces tuvo que salir Cascando al desierto Y allá partió Dice A Madian Y se encontró allá Con 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 Su nombre Como se llama Que me ayuda Que se me olvidó recién Getro Rahuel Esos dos nombres Tienen ese barba Y se encontró Allá con él En las tierras de Madian Y allí encontró Su esposa Y estuvo 40 años Dice su siervo En este mensaje Dios Deseducándolo Era tan sabio Que en su sabiduría Él quería hacer las cosas A su manera Y falló Rotundamente Pero allá Dios tuvo que Deseducarlo Sacarle todo Lo que en 40 años Había aprendido En 40 años Lo deseducó Y un día Se le apareció En una zarza ardiente Y entonces Él como ya estaba Deseducado Se pudo dar cuenta Que eso era algo Sobrenatural Y se acercó De la manera correcta Humillado Y escuchó al Señor Y le obedeció al Señor Y dice Su siervo Era algo como Para la risa Algo Que un hombre Que podía Que quería Salvar a Israel De una manera militar Y que tenía Dominio Sobre ejércitos Inmensos Ahora usted Lo podía haber montado Ir con una Vara chueca Con su mujer Séfora Montada en una mula Y su hijo Gerson A su costado ¿Para dónde va Moisés? A conquistar Egipto Con una vara chueca Ah dijeron los hombres De ese tiempo Ese viejo Está loco Al tiro Lo catalogaron De loco Pero él había tenido Un encuentro Con el Señor Él sabía De lo que estaba Hablando Y por eso Que obedeció Y partió Hacer lo que Dios Le encomendó Y fue Y perseveró En hacerlo Y si usted lee La historia bíblica Sabe que lo logró Porque se mantuvo Perseverante Lo mismo nosotros Si nosotros Cuando lleguemos A tener un encuentro Con Dios Quizás algunos Lo han tenido Y por eso Muestran Sus colores Buenos colores De creyentes Pero quizás Otros no Y por eso Que también Están dando Unos colores Medio Medio Espiritones Entonces Cuando nosotros Lleguemos A tener eso Que ese hombre Tenía Vamos a tener Una manera Correcta De perseverar No nos van a tener Que estar forzando A adorar Usted ya viene Adorando De su casa Viene Consagrado De su casa Viene En el espíritu Correcto Y entra Por esas puertas Y lo único Que quiere Es adorar Al Señor Y que el Señor Le hable Que el Señor Le diga Donde está El problema Donde está La salida Para ese problema Que el Señor Lo bendiga Que el Señor Lo corrija Eso es todo Pero tenemos Que ser Perseverantes Y ahí va hablando Su siervo De todos Estos hombres Que perseveraron Y aquí hay un montón Pero si se los nombro Todos Nos vamos a pasar David Dice David También un pequeñito Un jovencito Tenía muchos hermanos Él Mayores que él El menor Un enclenque Rubiacito Y los hermanos A la guerra Y él se quedó Cuidando las ovejas De su padre Y allá andaba él Corriendo por los cerros Pero él Lo que dice Su siervo tenía Y la escritura lo dice Él también conocía a Dios Lo que sus hermanos No conocían Lo conocía a él Él sabía Quién era Entonces Cuando un día Su padre Lo manda Allá donde estaban Sus hermanos Para enfrentar A los filisteos Él siente Lo lejos Y dice La voz de un hombre Que amenazaba Y estaba desafiando A los ejércitos Del Dios vivo Entonces A él le pareció Extraño Que nadie Desde Saúl Hasta el último De los soldados Ninguno Sacaba la cabeza De la trinchera Y estaban todos asustados O sea Ellos no sabían Lo que eran Estaban asustados Pero él no Él no estaba asustado Porque él conocía El poder de Dios Él había Cuando un león Le había robado Una oveja Él fue detrás De la oveja perdida Tomó al león Y lo tomó Y lo mató Después vino un oso En otra ocasión Él también fue Y se arregló Con el oso Y ahí quedó Pero él Sabía Cuando le hablaban Del Señor Él sabía De que él Le estaban hablando Porque había tenido Un encuentro Con él Esos son los hombres Que perseveran Hasta el fin Antes de eso Usted puede hacer Mucho esfuerzo Humano Y por eso Vemos tantos fracasos En algunos de nosotros Entramos y salimos Como decía su siervo Nuestro hermano Smith Vamos Venimos Nos arrancamos Volvemos Porque no hemos tenido Esa ancla Dentro del corazón Ese cambio genuino Ese nuevo nacimiento Que se necesita Y se requiere Para poder ser Un creyente Perseverante ¿Qué le parece a usted? Entonces este niño Pequeño Miró ese espectáculo Y me van a decir Ustedes Que ese gigante Los tiene a todos ustedes Asustados Escondidos Y andate Andate para la casa Le dijeron Los Andate Andate Los hermanos Como eran más grandes Matones Echándole nada Andate nomás Que viniste a burlarte De nosotros aquí Eres un osado No le dijo A mi me mandó mi papá Y aquí les traigo esto Pero yo lo que quiero saber Es eso ¿Qué está haciendo ese Contra nosotros? Está desafiando Los cuadrones Del ejército De Dios Y ninguno Es capaz de decirle nada Entonces fue Y escucharon Saúl Que tampoco quería ir Escuchó que había Una persona por allí Que decía Que se atrevía A ir A enfrentar A ese gigante Usted conoce la historia Porque usted ha leído la Biblia ¿Cuántos han leído la historia? Levante su brazo Vamos a empezar Otra vez Levante su brazo ¿Quién ha leído la Biblia? A mi me encanta A mi me encanta traer esto Y leérselos Cuando me mandan a predicar Porque como Ya Los pillaron hace poco Yo ya lo había hecho Ese ejercicio antes Cuando nos regalaron El mensaje Dejando escapar la presión Dos mensajes Yo también un día Me tocó aquí un viernes Y pregunté A mi me encantó ese mensaje Le dije Voy a hablar de ese mensaje Y llego acá Y para justificar Mi inoperancia Como predicador Dije ¿Cuántos han leído Este mensaje Que nos regalaron hace un mes? Dejando escapar la presión Son dos Levanten su mano Levantaron la mano como cinco Ah, entonces estoy justificado Puedo leérselo entonces Puedo hablar de él Y hablé de él Luego me tocó ir a rapel Con los jóvenes Los jóvenes En su mayoría espiritual Es todo Y me toca hablarles allá A un mes después Más o menos dos meses Y entre mis Bártulos Llevaba Mi Biblia Y un puñado de mensajes Y entre ellos Dejando escapar la presión Entonces el día domingo Sus hijos me dicen El domingo Allá jueguen El sábado El viernes No sé qué día Y el domingo Usted les habla Les habla algo De la palabra Hagan un culto ahí Entonces yo de nuevo La pregunta del millón ¿Quiénes Han leído De los 20 que andaban El mensaje Dejando escapar la presión? Uno Y ya habían pasado meses De que nos habían regalado Esos dos mensajes Y ahí con seguridad Están En nuestra biblioteca Llenándose de polvo Porque polvo Hay por todas partes Donde usted mete la mano Hay polvo Pero ahí deben estar ellos Con una capa de polvo Y nos sacan a usted Con tener estos mensajes Tan hermosos Cerrados Porque esta es la palabra Revelada de Dios ¿Cierto? ¿Lo cree usted? Por eso que la lee usted No se enoje conmigo Y ahí están guardados La palabra de Dios Ahí Guardado La Biblia también Abierta en el Salmo Pero no sacaná Con ser la palabra Revelada de Dios Y está guardada ahí Si usted no la lee No tiene ningún Es como tener un tarro de conserva Que es alimento Y usted lo tiene En el anaquel Ahí en la pulpería Y ahí los tiene Leche condensada Conserva Poroto Arvejas Tenemos de todo Alimentos Que nos van a servir Para vivir Pero ahí están Los miramos Y nos vamos debilitando De hambre Y ahí están los tarros Es lo natural Y usted se va cada día muriendo Porque de hambre se muere Y de sed también se muere Más rápido que de hambre Entonces ahí están Y los mira usted Y cada día los mira Y pasa por el frente de ellos Y empieza a doblarse En las cañuelas Y ahí están los tarros Con comida Y usted no abre ninguno Hasta que se muere Entonces van a llegar Las personas después Y dicen ¿Qué pasó aquí? ¿Este gallo se murió de hambre? ¿O esta mujer? Perdone que haya dicho gallo Es donde yo anduve trabajando Así nos tratamos De gallo Gallo es un hombre Este gallito ¿Vlas tiene ese dicho? Este gallito Entonces Esta persona se murió de hambre Y tenía toda esa comida ahí Ese alimento Y algo ilógico, ¿no? Algo estaba pasando en su cabeza Tiene que haber tenido algo malo En su En el frasco Lo mismo acá En lo espiritual Usted tiene un estante lleno Con mensajes Perseverantes Dejando escapar la presión Estrecha en la puerta Acusación Póngale Tiene títulos Son mil doscientos y tantos mensajes Y si los tiene todos ¿Qué saca? Si no abre ninguno Esa palabra está ahí Salió para usted Pero está ahí Es alimento para usted Pero usted no la está Necesitando Y la tiene escondida ahí No le causa ningún Efecto en su vida Ni a usted ni a mí La Biblia es lo mismo Ahí está Ahí está la Biblia Y dice Mire ¿A dónde fue que leí recién? Aquí Se me perdió Muy delgada la hoja de esta Biblia Señor mío Si usted no lee esto Y dice Y seréis aborrecidos de todos Por causa de mi nombre Más el que persevera Hasta el fin Este será salvo Si usted nunca le dio esa escritura Está ahí ¿De qué le sirve? Nunca le va a ser revelada su corazón ¿Se da cuenta usted? Por eso el hermano Flores Se dio esa tremenda sorpresa Cuando se puso a preguntar Ojalá que no pregunte más ¿Quién es el que leía los mensajes que regalaba? Yo hago aseo en este lugar Y cuando hago aseo en este lugar Con Leo y con Esteban Yo voy mirando debajo de estos asientos Ahí mire usted Mira ahí Uno, dos Y si buscara debajo ahí Va a encontrar un montón De mensajes Que la gente no se los lleva ¿Para qué vamos a llevar Si no los vamos a ocupar? Y no se los llevan Los hermanos se sentían tan tristes Ese día Por causa nuestra Porque así somos nosotros Y decimos que somos perseverantes Lo decimos Con esto Y con esto podríamos decir muchas cosas nosotros Pero el punto es que el árbol se conoce por el fruto ¿No es que usted ande adoptando una actitud Que es muy espiritual Y haciendo reverencia a los hermanos? Yo conozco varios Yo tengo esto Yo no soy de los que andan haciendo reverencia Y a mí se me conoce como soy Si usted sabe y me ha visto Que yo soy un gallo Con un mal carácter Ese soy yo No le quepa duda Que yo tengo mal carácter También soy chistoso Ese soy yo Pero aquí no vengo a hacer chiste Allá afuera O en mi casa En un paseo Ahí soy chistoso Y la gente se sorprende Oh yo nunca pensé que usted Fuera así tan agradable Para tratar con usted Mi hermano Yo lo único que le vi Es la cara de perro Que pone ahí Es que yo no me voy a reír Con usted allá en la iglesia Yo voy a servir al Señor Jesucristo Y mi cara es así Mi cara no tiene cambio Soy así Yo ya asumí que era feo Desde niño Desde niño Asumí Me miraba al espejo Y decía Mi cabrón más feo Bueno pero eso ya es cosa mía Pero yo no me vengo a reírlo aquí Pero yo soy Cuando puedo Puedo ser una persona muy grata Para conversar Supongo me va a contar historias He andado por tantas partes Que me sé tantas cosas Que me han contado Y yo he visto Entonces La gente va mal Que chistoso Que es grato Pero aquí yo no vengo a contar chistes No vengo a contar chistes A veces uno dice algo Que quizás se ve como chistoso Y la gente se ríe Pero no es que yo quiera contar chistes Hay lugares Que yo también he visto En internet Predicadores de la denominación Tienen Miren lo que tienen por costumbre Ellos Antes de comenzar A predicar Tienen que contar Dos o tres chistes Para que la congregación Se sienta Grata O sea usted vino aquí Para que le cuente el chiste Eso es la denominación Dios quiera Que nos llegue al mensaje ¿Viste? Entonces perseverante Yo quiero ser Un perseverante Como decía el 8 de enero Yo quiero ser Un anuncio de Dios No sé si usted quiere Hacer un anuncio de Dios Para eso Un testigo de Dios También decíamos Pero para eso Tenemos que ser Perseverante Si no es cosa de decirlo Yo soy un anuncio de Dios Y coloco la cara así Para que me vea Eso no tiene ninguna validez Hermano Que andemos poniéndonos Cara de No Miren Aquí usted Y yo Conocemos a las personas Por el saludo Y nada Y de repente Uno que otro Se invita a su casa Para invitarlo A una once Y todo Y usted no va a invitar A su casa a alguien Para ir a pachotearlo ¿No es cierto? Lo va a invitar Para atenderlo Para tratarlo bien Entonces la persona Todavía no lo está conociendo Y acá en el saludo Tampoco lo está conociendo Pero yo le doy un consejo a usted Trabaje O viva Con esa persona Y ahí se va a dar cuenta Con quien está tratando usted Y el otro también Se va a dar cuenta Con quien está tratando a él Y ahí usted va a mostrar Los frutos que Tiene Este árbol Amén 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 Ese es el punto Las caras Son como de buena crianza Nomás A mí no me engaña Alguien con la cara Yo soy zorro correteado Como se dice Yo he andado por muchas partes Desde los ocho años Tengo 58 O sea 50 años Que me he andado moviendo Por distintas partes Y he andado con distintos tipos de gente En la vega En la cordillera En los campos En los cerros En las minas Peluceando por ahí Yo he andado en todas partes Que se pueda andar Así que a mí Una cara no me No me causa Ni frío ni calor Amén Amén Entonces usted Perseverante Bueno para leer mensajes Eso significa Que es perseverante También lee la Biblia La tiene ahí A la cabecera Estira la mano Y ahí está la Biblia Y vamos leyendo Estira la mano Tiene 10 mensajes Escoge uno Y vamos leyendo Ese es perseverante Ya nos pillaron Aquí De que no somos Muy perseverantes Y esa es la triste Y cruda realidad ¿Si o no? Amén Y parece que Mucho 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 Y para que no seamos así Nosotros tenemos que ser Como estos hombres Noé Moisés David Que tuvieron un encuentro Con Dios Ellos sabían De que estaban hablando Conocían al Señor Conocían al Señor Sabían que Dios Los había llamado A creer Dice ahí Noé Halló gracia Ante los ojos de Dios ¿Cierto? Noé Moisés también David también Sansón Juan Bautista Juan Bautista Dios lo apartó Desde el vientre Y luego se fue al desierto Allá el Señor Con seguridad Como era un profeta El ángel del Señor Le aparecía Y le enseñaba Como le enseñaba A su siervo ¿Si o no? ¿Cree usted Que el Señor Hablaba con su siervo? Porque hay muchas Ahora que no creen eso Lo tratan De un hombre mentiroso Y bla 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 Eso es lo que leíbo delante Muchos se van Por cualquier cosa Esos no son Perseverantes Son seducidos Por sus propias Concupiscencias ¿Si o no? Amén Entonces estos hombres Estuvieron en ese encuentro Y usted Si usted sabe O yo De que Dios lo llamó Un día Sin ser nada Amén Usted Tuvo un encuentro Con el Señor Amén Yo como le digo Habiendo pasado Por tantas partes Y no me interesaba Tampoco Ser creyente Si usted me preguntaba No yo no estoy ni ahí Con eso Mi esposita allá Usted allá Vaya nomás Ella De joven Creyente Yo no Ir a enamorarse De un De un incrédulo De una persona Como yo Todavía no me explico Pero eso es predestinación Pero yo no quería nada Con sus Amistades Creyentes Ni quería estar allá Con esas personas Y las nombraba De una manera Como el hermano Dijo delante Pero un día Algo me sucedió Amén Y Dios Como lidiaba con ella A través de sueños Le dijo Que yo Iba 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 A llegar A creer Sale Para Y Dios Como se te ocurre Esas cosas Decirme a mí Casi le pego A mi pobre esposa Por esa noticia Otra persona Se hubiera alegrado Yo no Si yo no quería Yo estaba Rebiendo donde estaba Pero un día Él desde ahí Para adelante Comenzó a lidiar conmigo Me encerró Me encerró Me encerró Como por seis meses Hasta que yo Llegué llorando Un día A No aquí Sino que en un lugar Chiquitito Era como de aquí Ahí vamos a la hermana María Eugenia Ese era el culto Y yo llorando A moco tendido Allá en el altar Eso no se me había pasado Jamás por la mente Pero quien fue El que me encerró Quien fue El que me El que me llamó A mi nadie Me va a sacar eso Del corazón Entonces cuando cantamos Tengo un llamado eterno Yo sé que tengo Un llamado eterno Yo sé que me llamó A mi Ve usted Cuando ando volando bajo Ando Sin querer perseverar Entonces Él me recuerda Como fue mi llamamiento Ve usted Hasta el día de hoy Yo me acuerdo Como fue La primera noche Que acepté al Señor Me presentó Toda mi vida Sucia y mala Ahí Y lloraba Como un niño Pequeño Y luego en mi casa Yo al otro día Tenía que irme a las minas En mi casa Me dio un sueño Yo se lo podría contar Entero el sueño Desde el principio Al fin Hace 28 años O más Ya para los 29 años El sueño Todavía me acuerdo Tal como el sueño es A mi hermano Juan Carlos Se lo conté En Antofagasta En Calama Y se lo puedo contar Igual como él Y me mostró todo Y cuando ando volando bajo Él me recuerda De donde me sacó Y él me tiene aquí Perseverando En su palabra Y es lo que tenemos Que hacer cada uno De nosotros Ser Perseverante Amén Entonces usted Quiere ser perseverante En esta hora Una de las mujeres Perseverantes Dice Raab Ella O yo Siendo una ramera Y viviendo en Jerico O yo Que allá Venía Israel Y que venía Destruyendo Todos los pueblos Israel venía Arrasando Porque Dios venía Con ellos Y ella escuchó eso Entonces ella cuando Cobijó A los espías En su casa Ella creyó Que realmente Jehová Estaba con ellos Amén Y como creyó En el Dios de Israel Y cobijó A sus hombres Y no los entregó Amén Entonces Ellos le hicieron Una promesa Y le dijeron Que si ella colocaba Cuando el ejército Atacara Jerico Ella tenía que tener Esa cinta de grana En su ventana Se sabe la historia Usted Amén Entonces eso Le iba a indicar Al pueblo de Israel Esa casa No la toque Amén Y Dios Porque fueron Las trompetas Y los gritos Y todo Cayeron todos los muros Amén Fue Dios Quien no votó Esa casa Y yo los oídía Viendo una Una cosa científica Un documental Hablaban de Jericó Encontraron Jericó Las ruinas de Jericó No sé cuántos metros Hacia abajo Y dicen los sabios De que ahí en Jericó Está todo destruido Los muros Todo Las casas Todo Todo Pero hay un sector De la ciudad Donde las casas Se mantuvieron en pie Unas pocas casas Una o dos casas Y ahí están Para testimonio Para que la ciencia Sepa De que Dios Pasó por ahí Amén Y Cumplió con su palabra Amén Y esta Que era ramera Vea usted Lo que hace Dios Con una persona mala Incrédula Que puede ser ramera Yo no sé De dónde lo sacó usted Yo puedo decir Un asesino Un ladrón Un sinvergüenza Adúltero Un montón de cosas En el mundo Y usted puede haber sido Prostituta Ladrona Mechera Qué sé yo O puede haber sido Una dama Y usted un caballero Y gloria a Dios Por eso Pero no todos Tuvimos la suerte De ser así Sino que Algunos hemos tenido Una vida más difícil Como nos cuenta Su siervo La vida Que él tuvo Cuando niño Y esta damita Ramera Pero por el hecho De creer A los mensajeros A los espías Eso le agradó Al Señor Y entonces Ella perseveró En esa fe Ella también Creyó En el Dios De Israel Y dice su siervo Ella perseveró Se mantuvo Creyendo Se mantuvo Creyendo Y Dios Respetó Su palabra La palabra De esos hombres Que iban En su nombre Y ahí Ella pudo Cobijar a su familia Toda su familia En la casa Real de fe Dice su siervo Y por eso Nosotros también Tenemos que tener A nuestra familia Esos que andan Allá afuera En la casa Real de fe Creyendo Que Dios Uno de estos días Lo va a traer Así como nos trajo A nosotros A nuestro amado A nuestra A nuestra heredad Ella metió Toda su heredad Ahí Y se mantuvo Confiando Y nada le pasó Y sabe A lo que llegó Ella Es que llegó A hacer Con el tiempo Ella se casó Con un general Llamado Salmón General De las huestes De Israel Y Salmón Fue el padre De vos Esposo De Ruth Y vos Fue el padre De Obed Padre De Isaí Isaí Padre De David O sea Que ella Aquella Ramerita Que dice Su siervo También Que ella Lo hacía Por necesidad Porque Con mucha Seguridad Eso sí Que eran Tiempo difícil En aquellos En aquellos Días No era Como ahora Somos nosotros Acá Y es cosa Que recordemos Nosotros Yo me recuerdo Mi niñez Era una Pobreza Franciscana En las casas Nuestras El que era pobre Era pobre No había En términos medios Ahora El que es pobre Tiene auto Televisión Refrigerador Equipos Teléfonos buenos Buena ropa Buena comida Y es pobre Casa de segundo piso Y está catalogado Como pobre En ese tiempo El que era pobre Era pobre No tenía Ni para Pan Entonces Esta dama Con seguridad En aquellos Tiempo Debe haber sido Una mujer Muy pobre Y su siervo Dice Ella lo hacía Por ayudar A su padre A su madre Y a su hermano Y usted cree Que a Dios Lo sorprendió Eso No Él sabía Ella no lo hacía Por mala Hubiera sido mala Habría pasado Tampoco hubiera creído Si hubiera sido Desde un corazón Intrínsecamente malo Se habría quedado Con los otros Que eran malos Porque ese pueblo Era malo Los cananeos Había que sacarlos De ahí Porque eran malos Y todos sabemos De que simiente Venían ellos Y ella llegó a ser La tatarabuela Del rey David Esa damita Ra La romera Que le parece A usted A donde nos puede Llevar Dios Si nosotros Somos un pueblo Perseverante Y ella está Incluida ahí Entre los Perseverantes Que el hermano El hermano Branhan Nombra En este En este mensaje Hermoso Y como ya La hora pasa No les voy a leer Nada Y hasta aquí Podríamos ir llegando Pero voy a leer Un poquitito Nomás Hombres de todas Las edades Con fe En lo que han tratado De lograr Han sido Perseverantes O sea Si usted no es Perseverante Usted no logra nada Eso está diciendo ahí Ningún hombre Puede ser Perseverante A menos que Primero sepa Lo que está Tratando de lograr ¿Qué está tratando De lograr usted ahora? Entonces ahí es donde Debe ser Perseverante Y usted Primero debe saber Lo que usted está Tratando de lograr Y después Tener fe Que usted va a alcanzar Lo que está Tratando de lograr Y eso lo hace Usted persistente Algo que usted Sabe Real ¿Sabe usted Que el señor Es real? ¿Sabe usted Que él lo llamó Acá? A creer toda su palabra Lo cree Con todo su corazón Entonces usted Cree y sabe Que desde este año Para adelante Vamos a querer ser Esos verdaderos Anuncios de Dios Testigos de Dios Y para llegar a eso Tenemos que ser Perseverante Dios le bendiga Gloria a Dios Gloria al Señor Póngase de pie Dele gracias al Señor Si en algo Le habló el Señor Dele muchas gracias Muchas gracias Porque nos trae A este lugar Para hablarnos Para enseñarnos Para corregirnos La corrección Comienza aquí En la casa de Dios En los hijos de Dios A quien yo amo Reprendo y castigo Dice la palabra de Dios A quien yo amo Y el que no tiene La capacidad De recibir Esa corrección No es hijo Dice también La palabra de Dios Viene a ser un bastardo Nosotros no creemos Ser un bastardo Nosotros creemos Ser hijos de Dios Y cuando Él nos corrige Nos enseña Nos bendice Nuestra alma es bendecida Con su palabra Nuestra alma crece Con su palabra Nos sentimos tan contentos Dele gracias al Señor Con su propia boca Dígale que está agradecido Si es que realmente lo está Si no está agradecido Y se ha enojado Por algo que se ha dicho mal Pide al Señor Que le revele Que significa perseverar Perseverante Persistente Permanecer Permanecer en Él En la fe que Él nos dio En la fe que una vez fue dada A los santos Debemos permanecer Gloria a Dios para siempre Santo es el Señor Gracias te damos Bondadoso Padre Celestial Yo creo Señor Con todo mi corazón Tú me has hablado En esta noche Tú me has alimentado Tú me has dado Esa agua de vida Esa agua que salta Para la vida eterna Yo la necesito Señor Señor amado Yo quiero colocar Mi mente en neutro Para que tú me puedas hablar No como un pensamiento Predispuesto Sino que yo quiero estar allí A lo que tú digas Señor Lo que tú quieras corregir Bienvenido sea Lo que tú quieras bendecir Bienvenido sea En mi vida Señor Así vengo a este lugar Para que tú me cambies Porque a la medianoche Se oyó un clamor El Esposo viene Salida a recibirle Y eran diez vírgenes Cinco eran prudentes Cinco eran imprudentes Y cinco Las prudentes aparejaron Sus lámparas Y aquí creemos nosotros En las prudentes Señor Y hemos escuchado la voz El clamor de la medianoche Y aquí estamos Queriendo a través de tu palabra Aparejar nuestras lámparas Por eso es que venimos Con ese deseo Algo que nace en lo profundo De cada uno de nosotros De que tú nos hables Señor De que tú nos corrijas Que tú nos enseñes Gracias te damos Bondadoso Dios No queremos ser un pueblo Que tenga miedo Señor En un mensaje tu siervo dice Al tabernáculo Abraham El tabernáculo Abraham Por lo que yo veo Es un tabernáculo Que tiene miedo Tiene pánico Y no debería ser así Dice Si usted ha nacido de Dios Usted no tiene por qué tener miedo Usted es un ciudadano Del reino de Dios Usted sabe hacia donde va La eternidad le pertenece Pero tampoco eso es algo Que usted quiera presumir Algo que usted aún no ha alcanzado Preocupémonos de alcanzarlo No podemos estar actuando Dice Él Como aquel niño que va Atravesando por el cementerio Y por causa de que tiene miedo Comienza a silbar Para poder apartar ese miedo De que está dentro de su corazón No queremos ser así Señor No queremos envolvernos Con cosas de Hollywood Con cosas chistosas Con cosas del mundo Si amamos al mundo Y las cosas del mundo El amor de Dios No está en nosotros Dice la palabra Y es bien categórico Entonces nosotros no queremos Estar presumiendo De ser algo En esta edad Cuando todo nos ha sido revelado Toda la palabra Señor permítenos Comernos tu palabra Permite que tu palabra Baje allí en buena tierra En esta noche Y que esa semilla Señor amado Se pudra allí dentro Y pueda Señor salir Fruto A ciento por uno En nuestras vidas Ese es nuestro deseo Que no caiga Sobre espinos Sobre piedras No queremos que las aves Se coman las semillas Señor No queremos que se sequen Por el sol Queremos que caigan allí En buena tierra En nuestra tierra Que está aparejada Señor Para que tu vengas Y la siembres Con la semilla de tu palabra Queremos perseverar en ello Bondadoso Señor Y que nada nos aparte de ti Ese es nuestro deseo En esta hora Gracias te damos Bondadoso Padre Celestial Creemos que así será Creemos que este será Un año distinto para nosotros Queremos ponernos serios Con tu palabra Señor Queremos sacar Toda cosa humana Toda cosa carnal Toda cosa que nos estorbe Toda indiferencia Hacia tu palabra Toda enemistad Hacia nuestros hermanos Señor cuando se nos ha demandado Amar aún a nuestros enemigos ¿Por qué tendríamos Que estar peleando Con aquellos Por los cuales Tú derramaste Tu preciosa sangre Allá en la cruz del Calvario Nuestros hermanos en Cristo Ayúdanos a amarnos Señor Amar a nuestras esposas Las esposas al esposo Los hijos a sus padres Los padres a los hijos Y colocar a los nuestros Señor En la casa real de fe Que este sea un año fructífero Para cada uno de nosotros Señor Ese es nuestro deseo Queremos ser cambiados Queremos ser llenos Con tu Santo Espíritu Un pueblo caminando En perfección Un pueblo caminando A eternidad Gracias Padre Gracias te da mi corazón Señor Gracias te da tu pueblo En el nombre de Jesús Amén, amén Nos retiramos Señor De este lugarcito Diciendo que estamos contentos Y agradecidos Y que te damos gracias a ti Y donde quiera que vayamos Si alguno tiene que viajar En estos días Queremos que tu ángel Vaya con él Con su familia Los que andan afuera Que el Señor los proteja Que el Señor los guarde Y que puedan volver con bien Que Él guarde sus vehículos Y sus vidas Amén Y nosotros queremos vernos aquí Una vez más Y es tu voluntad El día domingo Contentos, gozosos Amén Y que podamos poner por obra Señor Lo que hemos aprendido hoy Que si el Señor Está en nuestro corazón Llegar antes Que esas puertas Se abren a este lugar Amén Y venir en la expectativa Señor Adorándote Glorificando tu nombre Y pensando Y creyendo en el corazón De una manera perseverante De que tú Nos vas a hablar Una vez más A través de nuestro Precioso hermano Vicente Peralta Ayúdalo estos días Señor A preparar el mensaje Saca su nerviosismo Y que él se pueda Hacer un lado Y tú lo uses Grandemente Señor Para la gloria de Jesucristo Para la gloria de Jesucristo Ese es nuestro deseo Lo rogamos en el nombre de Jesús Tu Hijo amado Amén Amén Gloria a Dios Un gran aplauso Un gran aplauso al Señor Aleluya Vamos a decir Me hallaste llorando En las tinieblas Y con esa alabanza Nos retiramos De este lugarcito En las tinieblas En las tinieblas Nunca me dejarás Nunca me dejarás Orando estoy Por tu Espíritu Tú sabes cuánto te necesito Sabes cuánto te necesito Dame tu vida Y enséñame Pues quiero elevar Y con su vida Y la Y a esa paloma Poder seguir Tú sabes cuánto te necesito Gloria a Dios Señor Bendiga mi mal Tú sabes cuánto Te necesito Dame tu vida Y enséñame Pues quiero elevar Y a esa paloma Poder seguir Gloria al Señor Santo es el Señor Tenemos Dos ungimientos Mi hermano Muy reverente Nos quedamos Lloramos con nuestros hermanos Que necesitan Que necesitan del Señor Nuestro Padre Celestial Estamos muy contentos Señor Estamos gozosos Creemos que tú estás aquí En nuestro medio Tu palabra Tu palabra lo declare Nosotros somos creyentes De toda tu palabra Y aquí ha pasado Nuestro hermano Y estos serían sanos También dice tu palabra Que los ancianos Los unjan Al que está enfermo Con problemas Y coloquen aceite Sobre ellos Y estos serán sanos También Esa es la palabra De Dios Y nosotros La creemos Con todo el corazón Todo estará bien Si nosotros Nos mantenemos Creyendo la palabra Nuestro Padre Celestial Bendice a nuestro hermano Coloco este aceite Señor En su mollera Tipo de tu Espíritu Santo Y creemos Que tú harás Señor Dale fe a mi hermano Que sea Cada día Más creyente Y que persevere Hasta el final En el nombre de Jesucristo Lo rogamos Amén, amén Y aquí tenemos Otro hermano Señor Ha pasado aquí No sabemos su problema No sabemos su necesidad Pero queremos Orar por él también Que tu gracia Sea con él Tu amor Tu misericordia Nosotros Ponemos nuestras manos Sobre él Creyendo Señor Que para ti Nada es imposible Señor Que tú responderás A su clamor A su deseo Tú eres el que suple Nuestra necesidad Bonda de su Padre Ayúdalo Señor A parejar su vida Y bendice su fe En el nombre de Jesús Lo rogamos Amén, amén Gloria a Dios Gloria al Señor Seguimos cantando el corito Y estamos despedidos Y estamos despedidos Amén, amén Así que tu voluntad Me dejarás Orando estoy Por tu respiro Amén. Y sabes cuándo te necesito, dame tu vida y enséñame, respiro y levante como en la vida. Y a esa paloma podré seguir, tú sabes cuándo te necesito, dame tu vida y enséñame. Amén. 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 Amén.